Siento que la vida me cambia Estas son las mañaditas Quieren que pasar a bailar el dance conmigo A la mujer ya de su santo Te lo cantamos Así despierta mi bien La que sigue, Lex Canta la reina que le amaneció Y a los pasos Y a los pasos La luna ya se me dio La que sigue, Lex Venimos todos con gusto y placer Felicitarse Y aunque tú naciste Nacieron todas las flores Cantaron los ruines señores No, yo soy el hombre Ya la luz ya nos dio Levantate de mañana Diga que ya amaneció Felicidades a Kimi A la doña, traiga A la doña Estamos aquí en la primaria 15 años Las estrellas y un lucero Que del de las ropa Con mucho Que yo te quiero Yo te quiero No, no le sé No, no le sé Este día Voy a dormir Levantate de mañana Felicidades, felicidades, no sabía que era su cumpleaños. ¡A la bimbo! El mariachi loco quiere bailar, quiere bailar el mariachi loco, quiere bailar pero no hay pareja, quiere bailar pero no hay pareja, ya se descargó, que se vengan todos a bailar, ¡para acá la guita! Los dos, el mariachi loco quiere bailar, todos, quiere bailar, quiere bailar el mariachi loco, ¿cómo se baila? ¿cómo se baila? ¿qué sabe? pero en la cadera entrámosle, hay que moverse como camarón con limón. El mariachi loco quiere bailar, el mariachi loco quiere bailar. La rueda, 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 pero no hay pareja, quiere bailar, pero no hay pareja. ¡Ahí báile, ahí báilele mamá! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué va?